Fotografía y video. Elegance Fills. Organización Pueblos Unidos presenta El zapateado, mi gente sabe apladir Cuando me miran tocando, soy sincero al sonreír Y mi mano voy brindando De balsana extrao y de pan El violinista es un tante La guapanguera, agua seca De los trenos cardonal Y aguacatán también cuenta Tu pierre no es júbela Una chava regular Seguido va a mi despacho Seguido va a mi despacho Una chava regular Una chava regular Seguido va a mi despacho Seguido va a mi despacho Una chava regular Hasta me quiere llevar Con ella para su rancho Es que le quiere sacar Retoños a este muchacho ¡Volando una palomita! Casi la voy agarrazo Casi la voy agarrando Volando una palomita Volando una palomita Casi la voy agarrando En esta fiesta bonito Todos están escuchando, le canto a Cieneguillita Que esta demanda es largo ¡Ale! Un día salí de Tampico Condecido a Miramar Condecido a Miramar Un día salí de Tampico Un día salí de Tampico Condecido a Miramar Condecido a Miramar Un día salí de Tampico Vaya que un día mi amorcito Queriendo me preguntar Que si sabe un taconcito Que lo quería alcanzar ¡Ale! 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 ¡Alejitos, parejitos, compadre! ¡Alejitos, parejitos, parejitos, parejitos! ¡Alejitos, parejitos, parejitos, parejitos! Voy a cumplir mi trabajo Y lo hago de corazón Y lo hago de corazón Voy a cumplir mi trabajo Voy a cumplir mi trabajo Y lo hago de corazón Y lo hago de corazón Voy a cumplir mi trabajo Para ser el agasaje Saludos hay mucha razón Para Puerto de Naranjo ¡Municipio de visión! ¡Malos! Escuchen las frases A tocar no vengo a diario, a tocar no vengo a diario Escucha mi frasecita, escucha mi frasecita A tocar no vengo a diario, a tocar no vengo a diario Escucha mi frasecita Estando en este audio, saludo a Cieneguillita Felicito a Cieneguillita En su cincuenta de los aniversarios Buenos días, ya son buenos días, verdad A la una, pasadito de la una de la mañana, por supuesto que sí Sabitos cordiales, a toda la gente que está presente Hay diversos lugares, verdad, gente del Tisqui, sabitos cordiales Ábrale, ábrale, como no, vamos a echarles de todo Un poco y un poco de todo Y todos los amigos, queremos saludar también los amigos desde La Palma Desde La Palma tenemos gente esta noche Desde allá abajo de La Palma, Jacala De Chichicazla, por allá tenemos unos cuantos que se vinieron Así es que bienvenidos Esto se llama Chueco Galindo y dice Se vinieron los caballos, gritaba el Chueco Galindo Pero entre la polmadera solo se mire entre ti Es el que viene adelante, parque de calmo en el brindón Yo cabía el Moro Prieto, en las puertas adorar el ser Y en él van las escrituras del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando los van paseando siempre nos gustó el retiro Y cuando estábamos cargados un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje Y en mi tumba, margarito Y arriba la sierra El Chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza Pero ese caballo Moro, que le decían en congelar Lo montaba buen jinete y no permitió la tragedia El terreno es decisivo si se mide en resistencia Y en congelar se quitó la ventaja a las trescientas Al retinto de las patas se le acabaron las fuerzas Se oye son arrelatandora allá en medio de los cerros El Chueco está festejando, lo ha mirado muy contento Y dicen que anda estrenando Un alincón navegando Un alincón navegé El Chueco de la Palabático ´Cámonos ¡Cámonos! Ahora Camaleón, verdad Un saludo es para ellos por supuesto ¡El tema siguiente que me piden! ¡Hola! Le apodaron el payaso, aquel hermoso a crecer En 2011 fue el año Por ahí ganó, tened bien Su dueño, Gabriel Cortés, lo trajo desde el terreno Siguiendo muy fino el patrillo, seguro de ser campeón Le dio las bandas ligeras Y abaluzó su color En cadenas de caballos Se gana y de bien se pierde Pero en aquel día 11 de mayo, Javier le cambió la suerte Su caballo de dos años apostaba con la muerte Avanzando con la música Porque tenemos hoy muchos temas que entregarles Como no para la gente que nos acompaña de Adel Pisky El tema que ya por nombre de su vida ¡Vamos! ¡Vamos! Cuántas veces que me hacen lo mismo Que me fingen amor e ilusiones Cuántas veces que deja llorando A este pobre que pide su amor Cuántas veces que hablando conmigo Se equivocan que conoce a otro nombre Por todo esto tendré que decirle La tercera no la aguantaré Como decirle a mi corazón Que ya no manda más de amor Dile que no te quiere Que con otro te engaña Que se quede tranquila De su vida me iré Las bolquitas que dicen ¡Avecoya! ¡Y pésale a los gallos señores! 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 ¡Casi, pésale a los gallos señores! Ay, no más, compadre Qué bonito lo estamos pasando, ¿verdad? Estamos bien chingones Aquí en Cineguillita Y les damos las más infinitas gracias Por habernos invitado Porque también Cineguillita Es gente de trabajo, se dice Con mucho reconocimiento, ¿verdad? Por allá, amigo Valente A José A todos, a todos A toda la comunidad, ¿verdad? Avanzando con la música, como no Vamos a enviar saluditos por ahí Para el tío Beto Simón Para Nicasio Alias El Gordo también por ahí Bueno, y vamos avanzando con más temitas Tenemos el tema de Quiero avanzarte tanto Ándale pues el saludito para Tutepec, dice Nuestros amigos que vienen desde allá A echar bailadita Ándale pues, eso es bueno Y también para todos los amigos de aquí de Cineguilla Y infinitamente las gracias Por acordarse, por invitarnos A pasarnos en una noche tan bonita como esta Así es que vamos con la música Ahorita enseguidita Las costumbres de la sierra La deuda saldada Y muchísimos Tenemos como Alrededor de 300 300 temitas que se han grabado A ver si les alcanzamos a tocar Aunque son unas 100 Esta noche Así es que vamos con la música Guapanguita para ustedes Tenemos aluditos cordiales para la gente De San Andrés Piroflores Como no también nos acompañan Gente de Lázaro Cárdenas Y ahí está mi chavo también ¿Verdad? Y por ahí los están siempre al pendiente Por ahí los filmadores ¿Verdad? Cámaras especiales ¿Verdad? De Ya en breve es un momento Se va a partir el pastel Dicen Va a haber un pastel Ábrale Cámaras ¿Cómo no? Lo van a traer a media cancha Y ya casi Ya casi lo traen Por mientras Vámonos con el tema Que dice Un guapanguito para ustedes Pero antes por acá Dice el saludo para Para los amigos de San Andrés La Boxa También se vinieron a echar bailada Bienvenidos El Correo de los Pérez Ahorita enseguidita Para Yes Siento tu mano fría Correr despacio Sobre mi piel Y tu veches Mi veche Tú des, tú des Y olvido de broches Que imaginé Vente conmigo al huerto Que están las rosas Queriendo ver La promesa que ha roto Para volver Y así creerlo Ven a esconder Dije que te quería O para ver el mundo Que seguía tus pasos Por caminar Como un nuevo en celo Desde mi hogar Por una puerta abierta De pared, pared De pared Que tenía Que tenía en penumbra Nuestro rico Nena que al salón Los descubiertos Y mi canción Y con tus flores En el jarrón Siento tus manos tibias Que palmo a palmo Besa mi piel Y tus brazos Y tus brazos Se le dan No es como ayer En este día Vuelvo a creer Vente conmigo al cuarto Que hay una barraca En el malecón Con tu nombre Navado Se canta el sol Y mi nombre Pintado Con tu archivo Sabes que te quiero Como el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un nuevo en celo Desde mi hogar Una puerta abierta De pared, pared De pared, pared Que tenía en penumbra Nuestro rico Nena que al salón Con tus cubiertos Y mi canción Y con tus labios En el jarrón El guerrero es muy malvado Tiene un montón de querrecas Tiene un montón de querrecas El querrec es muy malvado El querrec es muy malvado Tiene un montón de querrecas Tiene un montón de querrecas El querrec es muy malvado Cuando iba para su estado Consiguen las otras viejas Hoy anda muy aterrado Con una de patas chuecas ¡Querreque! 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 ¡Pero! ¡Uy, ja! ¡Eso no vale! Por la gente que se ve Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido Por la gente que se ve Por la gente que se ve Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido Por la gente que se ve Y el saludo que enviaré Con nuestro avión está arriba Para el amigo José Y los de Estados Unidos ¡Querreque! 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 ¡Uno! ¡Querre! ¡Querreque! ¡Querreque! Andando allá en mi huasteca Así lo dijo una tía Así lo dijo una tía Andando allá en mi huasteca Andando allá en mi huasteca Así lo dijo una tía Así lo dijo una tía Andando allá en mi huasteca Gallenas que no enculecas, no sirven para la cría Como la mujer coqueta, calienta pero no fría ¡Querreque! 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 Alpino bien mi garganta, si no escuchan, lo repito Y no anden de mal, no largan, de una vez en sanos explico Estamos semana santa, se puede enojar Diosito ¡Querreque! 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 el macho, ándele, así es de que por allá grandes amigos que tenemos en aquellos lugares tan bonitos, así es de que tenemos, tenemos la música para entregarles vamos a llevarles, vamos a llevarles otra para ustedes claro que si van, se me hacen gritos cordiales por ahí para los amigos de Tedra, por allá Lucio el otro muchacho se me olvidó su nombre, híjole, por ahí anda Sergio híjole, a ver si se acerca al ratito, porque si no voy a decir que le quede mal pues vamos avanzando con más temitas escóltenos pendiente, vamos a llevarles uno de los corridos, recuerden que siempre siempre por allá tratamos de complacerlos tocarles la música que ustedes nos soliciten vamos a llevarles, esto se llama el corrido de los Pérez y también por allá la deuda saldada, entre otros, así es de que vámonos, esto se llama y dice el 1911 les voy a explicar mi bien como se grita en la sierra el jueves 20 de abril como a las tres de la tarde murió un mareado crece en las manos de un cobardía carreras tan desgracias de esas caderas al cerro perdieron vida en caballos y perdieron su dinero ese ese que morí y que morí fue el que la mecha prendió y a los primeros balazos fue el primero que corrió y arriba la tierra y estos son corridos vamos brincando a otro porque son bastantes ahí para la prima Fernanda dice que quiere un autógrafo un autógrafo más al rato vamos entregando el tema de la muerta cabrón con mucho gusto le entregamos también los saluditos para para el amigo Emmis y para la prima ver los saluditos son reales cabrón el tema que dice señores traigo permiso para cantar para cantar un corrido lo que le pasa a un tronquero en la sierra resaltido al cruzar en la guardarraya de cuahuila y nuevo de a una muy hermosa a una muy hermosa joven que el tronquero le mandó le pregunta por su nombre también que rumbo llevaba voy a ver a mi familia y hoy esperaba mi llegada a mi hermosa joven a mi hermosa joven de ella de regreso te levanto de pasada y un saludo a todos los conductores que manejen muy con cuidado vamos a llevarles otro de los corridos otro de los temas que compusiera por acá el señor del violín en sus ratos libres ándale para todos los amigos que se encuentran allá en la unión americana y sabemos sabemos de sobra que siempre ellos nos apoyan bastante en nuestros pueblos por allá para que se hagan este tipo de eventos así es de que por allá que les rinda mucho su trabajo y que no lo gasten mucho por allá que lo manden para acá vamos a llevarles esto se llama el mojado y la verdad de los temas y dice si ando en Estados Unidos no es por no querer mi pueblo yo ya estaba fastidiado con mi penta en el suelo pero no has venido me regreso luego, luego Música Música Nueva York Minnesota Georgia Florida y Chicago Arkansas y California Carolina y Colorado deja este de sin dirigir ya la prende a su lado Música Ya trabajé en el yardero y en el estufo vendado por igual de patetero Zaire y la tala de palos por último de rupero y es lo que más me ha gustado Música Ya compré mi camioneta y cosas que me faltaban dicen que en la carretera ya llega hasta mi morada primero Dios se me esquenta ve a mis hijos y mi amada sí señor y arriba los mojados arriba los mojados ándale pues vamos a llevarles otro de los temas recuerden que tocamos los temitas que ustedes solicitan a veces que creen que no sabemos el tema pero tratamos de inventarlo la cosa es que esa persona se vaya contenta así es de que vamos a llevar esos temas que vienen grabados por allá en uno de los textos que Dios tiene que ver por la semana y yo mismo recuerdo y también vamos a gracias a Dios y a todo nuestro público por apoyarnos ya casi 29 años como alborada italiense y nuestro más grande orgullo por allá que esta pandemia pasó y no se cargó ninguno de los tres aquí seguimos así como iniciáramos así aquí andamos así es de que vamos a llevarles esto se llama la deuda saldada y las costumbres de la sierra a ver cuál sale primero y nos vamos con el tema se llama y dice esta pistola es mi día y no se la deja nadie es mi mejor compañía que no ha sabido fallarme hablando sin demasiada esta se le dice parte desde pequeño chambeaba y no me aguento por eso nunca comí lo mejor pero feliz barriguita una carne de frijol salsa o no más tortillitas o barbacoa de tejón o a veces una ardillita cinco o seis de la mañana ya iba corriendo a la cima y no me aguento no me aguento y no me aguento Más y más y más y más temas Por ahí nos dicen ojos negros Tú te engañan Para la familia Barrera Chávez Así nos dice el papelito Dicen que los ojos negros Nunca engañan Y te cumples Y te dicen que engañan Yo quisiera que los tuyos Me quisiera Y me dieran sus promesas De verdad Cada día que va pasando Estoy sufriendo Y sin desolvidar Te sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Ahí quedaron los temazos bonitos Siempre tocamos ya dos, tres Porque nosotros a eso venimos A eso venimos A tratar de que la gente Se vaya bien contenta La gente se vaya bien cansadita Ya no ande pidiendo por allá El desayuno ahorita llegando Llegando y a dormir Así es de que Vámonos con la música Vamos continuando Ah pero van a partir el pastel Mira Dios los bendiga hoy siempre Muchas felicitaciones Y sigan así como van Echándole bastante ganas Ahí está el pastel Un pedazo cada quien Depende si quieren lo de 20 pesos Quieren lo de 50 ¿Verdad? ¿O no Valente? Lo de 50 Lo que pidan Lo de 100 pesos Creo que es regalado Órale pues Órale vámonos Está siendo filmado En vivo y en directo Y a todo color ¿Verdad? Dice Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que naciste Nacieron todas las flores Nacieron todas las flores Y en la fila del baptismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Y a la luz El día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Tienes muchas cualidades Pueblo de Cieneguillita Deseamos felicidades Junto con las mañanitas Alegres y muy angueros Y espero que me hagan caso Con gusto para este pueblo Vengan fuertes Los aplausos Con paz, vidas y flores Este día voy a llenar Hoy por ser su aniversario Venimos a ganar Felicidades Felicidades, felicidades ¿Verdad? A todos los que Que conforman la comunidad De Cieneguillita ¿Verdad? De maneras largos Si debes que así Bonitos detalles ¿Verdad? Con un pastelón Que bueno Fíjense Bastantísimos gastos Que se hacen aquí ¿Verdad? Entre todo y por todo Y con todo ¿Verdad? Ahora Pues ya apartan el pastel ¿Verdad? No vas a que el que no tenga Glucosa Porque si no Se levanta Y dice A 500 La azúcar A 500 ¿Verdad? Y es mucho De ahí para arriba Ya está la muerte Cerquita Ya se presenta la calaca ¿Verdad? A ver que nos dicen acá Del ratón De Atlanta Y arriba San Andrés Da Boxta ¡Órale! ¡Qué bueno! Ahí está Las letras muy pequeñas No las alcanzo A ver El barranqueño Dice para Ecatepec ¡Órale! Viene gente de allá De la Ciudad de México ¡Sauditos! Hola pues Dice también por acá Mañanitas A Don Timoteo Sánchez ¿Sí te vio? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? La azucena Bella Los saludos Son para 1, 2, 3 3, 2, 3 ¿Qué bueno? ¡A la va! ¡A la vida! ¡A la bien compa! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡La, ra, ra! ¡Los padrinos! Ahí está Ahí está Ahí está Está siendo grabado En esta fiesta Uno de aquí De Sevillita No antes Mientras nosotros Continuamos Con los papanguitos Nos dicen ¿Cómo no? Y luego pasando Hasta los papangos Una cumbia Que nos están solicitando Para allá Para Doña Lucila ¿Verdad? Para Lucis Saludos cordiales La familia Sánchez De aquí De De esta comunidad ¿Verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos pues dice! ¡Vámonos! 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 Cerca de aquella pradera Hay una joven muy bella Cerca de aquella pradera Hay una joven muy bella Voy a buscar una manera De bajarle las estrellas Aunque sus padres no quieran Voy a casarme con ella Que bien se mira el meneo Con la música huasteca Que bien se mira el meneo Con la música huasteca Yo seguiré mi recreo Para componer mi letra No, yo nunca lo veo El señor de las mijotas ¡Vámonos! 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 Bueno, mi querido Aunque no se podía ¡Vámonos! 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 Ante noche no dormí Por pensar en mi docella Ante noche no dormí Por pensar en mi docella A mi patio me salí Viendo la luna tan bella Para su casa me fui Y que me duermo con ella ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video 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 Y en recuerdo aquella tarde Cuando termine contigo Y en recuerdo aquella tarde Cuando termine contigo Me dio tristeza dejarte Porque todavía te quiero Hoy que yo vuelvo a mirarte Pues tu amor no quiere ser tú Con gusto voy a cantar Era una forma decente Con gusto voy a cantar Era una forma decente Haciéndolo todo igual Porque sale de mi mente El Cristito de Tedra Pues lo sigue mucha gente Si no me quieres ni hablar Pa' que me quedo otro rato Si no me quieres ni hablar Pa' que me quedo otro rato En tu conciencia tendrás Que dejaste a un buen muchacho De ser pobre a qué más da No falta quien me haga caso De ser pobre a qué más da Hay que daron Hay que dar unos guapanguitos Bonitos para todos ustedes Para que sigan bailando Disfrutando de la música Y nos dicen por allá Los organizadores del pastel Que si alguien quiere pastel Que se pase por este lado Que venga para acá Aquí hay mucho pastel Todo aquel que quiera un pedazo De pastel Véngase pa' acá Que aquí le van a dar pastel Más que nada A los niños Hay veces los grandes Mejor quieren una cuba Una cerveza Ándele Un café Con pan Órale Lo que sea Lo que sea Pero si alguien quiere Un pedacito de pastel Por acá Van a estar repartiendo el pastel Así es que Pásenle para este lado Claro Si tenemos compromiso Con uno y con todos ¿Verdad? Saludos para Irving Así parece que dice Hasta Ohio Estados Unidos El tema de la orquídea Ya pasó ¿Verdad? Pero vamos a añadir Ah, tenemos cumbias Si es cierto Tenemos un popurrí de cumbias Que nos pidieron Por ahí Bueno, con mucho gusto Vamos a complacerlos Claro Amor limosneros Sí, claro Sí, permítanos Vamos a echar un par Un par Un trío de cumbias Y luego Sale Vámonos por partes Tenga de cuenta Que estamos formados En las tortillas ¿Verdad? En el pastel Estamos formados En el pastel Una por una Y todo nos va a tocar pastel Árale Que las reciben Para las muchachonas Señoronas De San Andrés Miraflores Saluditos cordiales Claro que sí Ahorita las complacemos Bueno, mientras vamos Coman música Porque eso se trata De aprovechar Como debe de ser ¿Verdad? Árale Por lo mientras sigan Disfrutando su pastel Y los que van a bailar A bailar Esto que dicen No me alcanza Báinale Ay, Jesús Estoy ayunando toda la semana Gano tan poquito Que ay, 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 Jesús Estoy ayunando toda la semana Que no me alcanza Que no y que no Con lo poquito Que gano yo Que no me alcanza Que no y que no Con lo poquito Que gano yo Queremos más muchachas Al centro de la pista Bailando cumbia Con esta otra Que dicen Cada que mi corazón Te recuerda No te imaginas Que sufrimiento Siento tristeza Aquí en el alma Cuando recuerdo Aquellos momentos Cuando tuvimos Que separarnos Cuando tuvimos Que decir adiós Lloro, lloro, lloro Cuando nos despedimos Lloré, lloré, lloré Cuando adiós dijimos Fue lindo nuestro amor Más yo que comprendimos Que un día terminaría Y cada quien seguiría Por distintos caminos Para todas las chiquillas Fágicas que se encuentran Bailando en la pista Dice Por tu invitada Que me fascina Perdí contigo La tranquilidad Las cualidades Que me atrautigan Por eso quiero contigo estar Me dan mis besos Porque te amo Y te reclaman Mi corazón Me dencha algo De enamorarte Y que me tierras Todo tu amor Chiquilla y la máquina Motivo de mi sueño Quisiera ser el dueño De tu amor Chiquilla y la máquina Bonita Yo te quiero Que te perdieras Sería un gran dolor A veces vemos muchos Que le hacen la vueltecita Y ahora son pocos ¿Verdad? ¿Qué será que no les gusta La cumbia? Vámonos con otra chingona Que dice Ángela 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 se llama Una morenita Que no baila un día Yo la conocí Y la vida son todas Se venían dolidas Báinamos con otra cumbia Y hasta la rancha Ángela Ángela No bailes tanto Y le queremos bailar Vente Vamos a sentarnos Porque quiero descansar Si quieres seguir bailando Vámonos a descansar Y al ratito Le seguimos Hasta que quieras parar Una carga Te pongo de recuerdo Para que tú comprendas Que noche te olvidaron Para que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no sufrimos Una carta nomás Una carta nomás Y que diga No te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga No te voy a olvidar Y que diga No te voy a olvidar 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 A mí no me acuerdo Que no te voy a olvidar Ahorita los complacemos. Por lo mientras, por lo mientras, nos vamos con... ¿Con qué dijimos? Con el amor de Monsnero y también por ahí para nuestro estimado Kiko. Desde allá de Querétaro se vino a echar bailada. No se olvida de su tierra natal, Cieneguillita. Ándale. Así es de que vamos con la música. Nuestro amigo Goyo también, mira. Nuestro amigo Goyo y muchísima gente de aquí de Cieneguillita. Muchísimas gracias. Así es de que nos vamos con la música de los temas, de los temas. Se llama y dice... Saludos a todos los inmunes. Yo no quisiera hablar de despedida. Me duele mucho, me parezca el alma, pero ¿qué puedo hacer? Al arreglo, me arrastro a tu orgullo y me marcho de ti, ¿cómo vas a creer? Yo no quisiera provocar de despedida. Yo no quisiera provocarte en veras, una sed de sobra que en tu alma le suena, como verme llorar. Yo no quisiera provocar de despedida. Yo no quisiera hablar de despedida. Hoy es que la gente sin abrir las alas, si en tu sala se ve que ya quieres volar. Y aquí se termina Y aquí se termina Este amor me mostraró Me voy de tu vida Porque te quiero Te voy a la libertad De que vayas en costa de felicidad Yo no quisiera provocarte en venas Podrías ceder sobra que tu alma es suena Por volverme a llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Si en tus alas se ve que ya quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Este amor me mostraró Me voy de tu vida Porque te quiero Te voy la libertad De que vayas en costa de felicidad Continuando con más música Que nos solicita El amigo que vende las papas a la francesa allá afuera Me encargo mucho el tema desde abajo Dijo que me iba a regalar diez hamburguesas Con una que me regale con esa tengo No como mucho El tema siguiente dice El que usa bien la cabeza Se merece estar arriba Es bonita la pobreza Pero hay gente que te unía Trabaja así que te besas Después causarás envidia Se rompió toda la visión La tierra donde nací Fue difícil situación Y hermosa porque aprendí Y algunos que fui supeado Hoy trabajan para mí Cumpliendo diecisiete años Crucé para Estados Unidos Para ayudar a ocho hermanos También mis padres queridos Mis sueños se han realizado Que yo tuve desdelido Hoy dejo mis buenos carros Mis padres en buen lugar Hijos y esposas A mi lado Residencia por igual Por amigos visitados También me gusta gastar Ahora está avanzando Más tepitas Más tepitas Que a ustedes les gusta ¿Verdad? Para que cante Para que cante La guitarrota Está en su pueblo Y luego que no cante Bueno, cerquita ¿Verdad? Ahora bien Se llama por alguien Dice Por alguien Que ni conozco Supe tu pena Saludos a Don Israel No tengo que preguntarle ¿Qué puede decir? Yo tuve Sin tu cariño Muchos problemas Pero los tuyos Son peores Lejos de mí No sé ¿Quién diablos te dijo Que te engañaba? Saludos a los niños Y que dejaras la dicha Que te ofrecí Ahora que tú comprendes Que te engañaron Pretendes que olvides todo Y que vuelvo a ti No puedo Volver contigo Tú bien lo sabes Mi orgullo No me permite Mirar atrás Te dejo Donde quisiste Quedarte sola Tú sabes Con quién Compartes Tu soledad ¡Ay, ay, 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 ay! Otra canción muy bonita Otra canción muy bonita Que no va a faltar ¿Verdad, eh? Recordando En los años 70's, 80's Amargo dolor Dice Para que ellos Están pisteando Para que se davienten Hasta el fondo Esto dice Y esta no Porque ¡Hala, cuyo! Hasta parece Que ya la traigo Amigos míos Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata A quien yo no va tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero ay, cuando la miro Recuerdo de sus besos Y la horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que la iba yo a rogar Cuando ando borrachillo Cuando ando borrachillo Me enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor ¡Compacholín! La causa de este vicio Yo fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Bastante rancherón La respuesta de por qué Nos dijimos adiós También de Tampolín La tenemos sobre la lista ¿Verdad? ¿Cómo no? Ándale pues Esa nos la solicitaron Con los amigos De allá del Palmar A ver dónde están Los del Palmar Nomás el compacholín No, por allá andan otros Nomás que andan Entretenidos en la jarra Ándale también Por allá mis vecinos De Aguacatlán A ver dónde están Los de Aguacatlán Ándale 3, 4, 5, 70, 80 Ándale Son bastantes que vinieron Y nuestros amigos De Jonacapa También se encuentran por allá Nuestros amigos De Cieneguilla Ándale Bienvenidos Allá para el layo Allá afuera Que está vendiendo tacos ¡Saludito! Por ahí me apartas uno Como dice aquel Órale También nuestros amigos Por allá Allí nuestro amigo Nuestro amigo gordo Que le dicen el gordo Pero se llama Juan Icasio Ya lo miramos Que anda caminando Andaba medio malito Eso es muy bueno Se llama Vamos a llevarles Otro de los temas De los temas Porque nosotros A eso venimos Que ustedes se vayan Bien cansados Por retenerte Vamos a llevársela Porque el cunfancholino No nos había pedido Ni una Y dice Así No nos había pedido Me cuesta creer Si te ha sanado bien Sin sentir Pero llegaste Pero llegaste Deja que me preague Con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi vida Brindame los sueños Que me negaste Que me negaste Y hazme feliz Se está quedando Como promesa Nada más Y ya mero no Pero siempre sí Porque nos dijimos Adiós No encontrarás Amor igual Como el que dejas Hoy así A nadie más Podrás amar Oh no Porque tu amor Se queda aquí Me brindaré En otra mujer Que alguien me quiera Como tú A nadie más Podré querer Oh no Pues tú te llevas Mi amor Todo mi amor Dí 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 ¿Por qué? Todos dijimos Dios Tú me dijiste Adiós A mí Y yo te vi que Dios Sería Déjame los sueños Así Ay, 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 ay Fíjate Dí, 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 dí Amén Y yo te dije adiós Queriendo no es así Y yo te dije adiós Queriendo no es así Ándale, ándale Porque nosotros podíamos terminar Hasta las 4 o 5 de la mañana Siguiendo una tras otra Pero ustedes, así es que Vamos a llevarle la orquídea y el gavilán Y otros, a ver cuáles salen Así es que vámonos una por una Se llama y dice Mujer con esos estereos Quieres perder el insidio Y esas corvas que tú tienes Dios es mi más granidillo Solo mi amor te tienes Y no le brindas auxilio Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no es esa Tú tienes tanta belleza Que a todas despiertas celos Como te daré que ya no hay Los que no seas de mí Cerro esa sabugamina Eres la que más prefiero Un caliz hallo en tu boca Tallo fiel es tu silueta Sensaciones me provocan El sonido en tu boca El sonido es mi hija El sonido es mi hija Y mi ser a ti se aboca Porque el sonido es mi hija Porque el sonido es mi hija Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no es esa Tú tienes tanta belleza Que a todas despiertas celos Como te daré que ya no hay El sonido es mi hija El sonido es mi hija Cerro esa sabugamina Eres la que más prefiero Vámonos con otro guapangazo Por supuesto Para que le den duro A la tarimba cabalón Que ando por aquí perdido Yo soy aquel gavilán Que ando por aquí perdido Porque me quiero llevar Una pollita del nido Ya me cansé de buscar Y encontrarla no he podido Yo soy aquel gavilán Que ando por aquí perdido Una gallina se echó Con huevos para la cría Una gallina se echó Con huevos para la cría Y el gavilán preguntó Que como los mantenía Con las patas de cervando Porque chichis no tenía Una gallina se echó Con huevos para la cría Escucha y la mal animal La gallina contestó Escucha y la mal animal La gallina contestó No te vayas a llevar No te vayas a llevar Lo que tanto me costó Si te lo vas a llevar Primero te mato yo O echa y la mal animal La gallina contestó Una flor que no se seca Y que su aroma convence Es mi querida huasteca Y esa huasteca hidalguense Pues justo que vas a tanto Se baila y se canta el son Dos torros ríen en su canto Diciendo a la suje Le he cantado a Veracruz A San Luis y a Chamaulipas Con gusto le canto Hidalgo Que tiene cosas bonitas Cámac os de la cosa A San Luis y a Chamaulipas A San Luis y a Chamaulipas Buenos Aires Vaso Pachuca es la bella y rosa, de mi tierra es capital De lo cual vivo orgulloso por su rico mineral Pa' mujeres tu lanciño, lo mismo en este lugar Hay unas coloraditas que están calenturadas Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Camoilipas Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas ¡Ay, no más, rosa bonita! ¡Ay, qué chulada! ¡Estamos pasando! Fotografía y video Elegance Films ¡Gracias!